hola amigos creativos bienvenidos yo soy cristina y hoy voy a decorar un frasco de vidrio a un encaje o puntilla le voy a tejer botones de nácar entonces lo primero que hago es poner en el enhebrador todos los botones luego los paso al hilo perlé que es del mismo color del encaje con aguja crochet entro por la puntilla paso el hilo perlé y hago un nudo sencillo y empiezo a tejer solo serán cadenetas y puntos deslizados hago 4 cadenetas me salto una orejita y tejo un punto deslizado luego tres cadenetas corro el primer botón y tejo tres cadenetas más me salto una orejita nuevamente y hago un punto deslizado y esta es la secuencia que voy a repetir hasta terminar tres metros de encaje o puntilla y y Música Sobre mi mesa siempre tengo estos dos frascos, uno para las hebras y otro para los retazos que definitivamente ya no sirven para más, solo para relleno. Hoy decoro el de los hilos. Lo desocupo, lo limpio muy bien con alcohol y con pistola de silicona caliente empiezo a pegar. Solo bastan unos cuantos puntos de vez en cuando y al final, cuando el frasco cambia de forma, un poquito más. Música Música Espero te guste esta idea. ¡Chao! Música 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 Música